A tu público bonito. Claro que sí, un saludo muy cargoloso para todos mis fans, para todo mi público que vino a echarse la vuelta por acá, aquí al evento de La Picosa, gracias a usted también por la invitación. La verdad que muy contento porque por primera vez ya me habían dicho que me estaban esperando por acá, ya teníamos tiempecito que la gente nos estaba pidiendo por acá, entonces qué bueno que ya se hizo la fecha y por aquí estamos muy contentos, la verdad. Y yo pienso que voy a entregar todo lo de mí, voy a cantar todos mis éxitos esta noche, la verdad que súper agradecido, Dios me lo bendiga a todos, la verdad, a toda mi gente. La pregunta obligatoria para Fidel Rueda, ¿qué espera de Orizaba esta noche? No, pues espero que la gente disfrute, que disfrute, que se lleve una noche bonita, un recuerdo bonito de su compa Fidel, que disfrute todos mis éxitos de todas las canciones que ellos piden a través de La Picosa. ¿Vaciando botellas será sin duda un éxito aquí en La Picosa? Primero Dios, y que toda la gente, pues, yo creo que quien se va a encargar de que esta canción sea un éxito es sin duda el público, ¿no? Ellos tienen la última palabra, ahí se las encargo mucho también a ustedes, porque si ustedes no la tocan, pues no la van a escuchar la gente, entonces ahí se las encargo mucho y vaciando botellas. ¿Cuáles son los planes de Fidel Rueda? Pues ahorita los planes es trabajo, es trabajar, acaba de salir mi nuevo disco, si nada más está en las cachas, se desprende el segundo sencillo que se llama Haciendo Botellas, y pues trabajar y trabajar, el video ya lo hicimos por allá en la ciudad de Guadalajara, y esperemos que les guste también como todos los videos que he hecho anteriormente. ¿Una probadita para La Picosa? Una capela, así bonito. Una capela, una capela. ¡Enhorabuena! Sí, aunque te duela. Y aunque te duela, me encanta, me encanta. Si hacemos un mix, decida, decida. Yo digo que hubo burrí, porque... Decidase con Luna, decidase con Luna de una vez, a ver, ¿cuál fue? Aunque te duela. Yo diría que la última que la gente apoyó por acá fue la de Cintura, la que dice... Ya no estoy solo, mi corazón se ha enamorado nuevamente, no me interesa en lo más mínimo volver a ti, ahora a mi cuerpo a otra mujer le pertenece. No te deseo, mi sed de amarla es saciado en otros brazos, con ella soy feliz por si no lo has notado, es tan ilógico que pienses que te extraño, tú ya eres cosa del pasado.